Tenerife porque se presenta en el auditorio ese circuito del motor, es la gran apuesta que ha hecho el cabildo de Tenerife, uno de los grandes proyectos de este mandato y la verdad es que nosotros hemos querido desplazarnos hasta afuera del auditorio de Tenerife porque allí estaban convocada hoy una gran manifestación por parte de colectivos ecologistas, pero allí también están congregados de cara al evento defensores del sector del automóvil. Mucha polémica, está generando muchísimo debate, está generando el circuito del motor. Recuerden, 51 millones de euros con un impacto sobre el territorio y el medio ambiente que algunos colectivos ecologistas están poniendo en tela de juicio el proyecto. Vamos a conectar con Marian Abdelayo, nuestra compañera que se encuentra en las inmediaciones del auditorio de Tenerife. Allí está acompañada por Jaime Coelho, representante de la Fundación Teleforo Bravo. Marian, muy buenas a esta hora de la tarde, son las seis y media cuando estamos grabando justo este programa. ¿Cómo está el ambiente por fuera del auditorio? Buenas tardes, David. Aquí podemos ver que hay mucha gente, tanto los aficionados del motor como las personas que están en contra de este proyecto. Junto a mí está Jaime Coelho, director de la Fundación Teleforo Bravo, y nos va a comentar un poco sobre los objetivos de esta manifestación. Primero queremos aclarar que las personas que están aquí defendiendo el circuito o que están enfrente de nosotros, nosotros nos estamos manifestando por ellos porque sus nietos, sus hijos, van a sufrir las consecuencias del cambio climático con todos los vehículos que quieren meter en el circuito del motor. Este motorista que está aquí, con la pasividad de la policía local, con la pasividad del concejal de policía y del alcalde de Santa Cruz, está incumpliendo la normativa de ruido. Y nadie de la policía local está haciendo nada. La Policía Nacional está permitiendo una concentración ilegal y el subdelegado del gobierno está tolerando una concentración ilegal porque ellos no han podido permiso y nosotros no. Nuestro objetivo es que se nos oiga y que se sepa que estamos aquí para defender la isla de Tenerife de tanta depredación y de tanta dilapidación de los dineros públicos. Esto lo están haciendo adrede para sabotear. Y miren, y la policía local está allí y no hace absolutamente nada. ¡Fuera! Miren, miren cómo no... Miren, ahora solo la Policía Nacional. Pero deberían, deberían detenerlo porque están incumpliendo la normativa de ruido. Nosotros nos estamos manifestando pacíficamente. No hemos hecho un solo gesto ni nos hemos metido con ello. Nos han hecho peinetas, nos han insultado, nos han llamado de todo. Pero aquí tenemos claro que estamos para defender a la isla de Tenerife y el problema ambiental que sufre. Y todas estas huellas de carbono que están creando esta gente con este comportamiento la van a padecer ellos mismos y sus hijos. Y también por ellos nos estamos manifestando, aunque su ignorancia impida que ellos lo asuman. ¿Qué le parece el emplazamiento donde le han habilitado para poder hacer la manifestación? Nos han colocado en el peor lugar posible, aquí debajo de la ermita de regla, para que no molestemos a las personas que están ahí dentro, promoviendo algo que es un verdadero disparate. Nos tratan a nosotros como delincuentes y como si fuéramos violentos y a ellos no. Y esto es de verdad de vergüenza, de vergüenza. Y hoy es un día triste para Tenerife porque los políticos son los que nos están dividiendo, promoviendo proyectos que son ridículos. El señor Enrique Arriaga y el señor Pedro Martín están promoviendo la división de la isla de Tenerife y están generando un enfrentamiento que no debería existir si se hicieran cargo de que hay una emergencia climática que entre otras cosas impide que se construya este circuito de Tenerife. Se lo están pasando por el arco del triunfo y es de vergüenza lo que están haciendo estos responsables de la isla. ¿Y qué consecuencias negativas va a tener este proyecto si se lleva a cabo? El proyecto es un verdadero disparate. 80 millones de euros frente a las necesidades sanitarias y educativas y ambientales que tienen. Tenemos cuatro agentes de medio ambiente en el Teide y aquí van a gastarse millones y millones que deberían ir a proteger el medio ambiente. No les importa, les da lo mismo. Solo piensan en crear más y más infraestructuras para atraer a más y más gente. En esta isla ya no cabemos. Esto es insoportable y es vergonzoso esto que estamos viviendo hoy aquí. Desde Platón, ¿tendrías alguna pregunta? No, en principio no. La verdad que, bueno, seguir muy atentos a todo lo que está ocurriendo. Nos hemos quedado impactados. María, muchísimas gracias por tu trabajo. Gracias, Jaime, por esas declaraciones. Porque nos ha llamado muchísimo la atención lo caldeado que está el ambiente. La verdad es que se preveía que esto pudiera ocurrir. Hay una concentración, una manifestación que está convocada legalmente, que en este caso es la de los detractores de ese proyecto del circuito del motor. Pero también llama la atención, bueno, pues ese ambiente que hemos visto, que se ha respirado ya prácticamente en estas imágenes, Oscar Martín. La verdad es que, bueno, no parece que sea el mejor contexto para sacar adelante un proyecto que va a costar tanto dinero y que, bueno, al final yo creo que debería tener un consenso mayor. Efectivamente. Mal comienzo a un proyecto de una envergadura como este, mal comienzo, insisto, social. Decía Jaime, por ejemplo, una frase importante. En principio partiendo de la base, como no podría ser de otra manera, respetando sin lugar a dudas la opinión, la sensibilidad de los detractores y respetando la opinión, el apoyo que puedan tener el proyecto, en este caso los deportistas, los profesionales del automovilismo tinerfeño, que es bastante potente y es bastante grande y que desde luego tienen una afición importante, como todos saben, no solamente en Tenerife y en Canarias. Pero desde luego esta imagen, esta tensión, esta crispación social en la calle que se ha podido palpar, creo que Tenerife no se la merece. Y creo que los políticos, los que están al frente de las instituciones públicas que tienen esa responsabilidad, primero de gestionar el dinero público y luego efectivamente de tratar de encaminar proyectos de este tipo de la mejor manera posible para que no se produzca un enfrentamiento social de un bando y de otro, creo que esa es la responsabilidad en este caso de los políticos, en este caso del presidente del cabildo Pedro Martín y del vicepresidente Enrique Arriaga. Esta estampa que se ha vivido hoy o que se ha estado viviendo en un punto neurálgico de Santa Cruz de Tenerife se ha podido evitar. Eso por un lado, porque luego es desagradable ver este tipo de espejos, de escenarios a estas alturas de la vida en pleno siglo XXI. Por otro lado, estamos hablando de un proyecto del circuito del motor que, como sabes David, efectivamente ya el cabildo de Tenerife se ha encargado, se ha iniciado ese proceso de solicitación, 51 millones de euros, 51 millones de euros con la que está cayendo socialmente, esa es mi opinión particular, insisto, respetando a toda la sociedad de Tenerifeña, por un lado o por otro. Creo que no es prioritario, insisto, no es necesario en estos momentos. Bien es verdad que en este caso, una obra donde en principio durará 5 años, es la presentación, ha sido la presentación esta misma tarde. Bien es verdad que el presidente Pedro Martín del Partido Socialista ha dicho claramente que apoya, como no puede ser de otra manera, porque lo estamos viendo ese proyecto, secundado también por Enrique Arrea, que es el vicepresidente de Ciudadanos, consejero de Movilidad, pero dice que él se acaba de encontrar con un proyecto que ya se inició en el pasado con otras fuerzas políticas al frente, Coalición Canaria, el Partido Socialista y el Partido Popular, y que es lo que ha tratado de culminarlo. Habla en este caso Pedro Martín de la importancia del sector automovilístico en Tenerife. Habla, por ejemplo, le da la importancia en base a estos datos, donde dice que hay 20 escuderías automovilísticas, dice que hay 1.500 deportistas federados, viene a decir también a la hora de justificar el proyecto que hay 300 oficiales que participan en las 34 pruebas anuales que se celebran en la isla de Tenerife. Eso, insisto, es el aval del propio Pedro Martín. Se ha encontrado con un movimiento social en contra, que es este que acabamos de ver. Ojo, porque se encuentra políticamente también con una oposición frontal que podría debilitar su gobierno a un año de las elecciones. Podemos Canarias, donde sabes, David, efectivamente, además tú lo has contado, has hablado con ellos, que María José Velda, que es la portavoz del grupo de Sí Podemos Canarias en el Cabildo de Tenerife, dice que no es necesario, efectivamente, que se trata de un proyecto que va a atentar medioambientalmente a la isla de Tenerife. Y por otro lado, habla de que el propio Enrique Arriaga, el vicepresidente y el jefe de filas del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, se apoyan ahora en este proyecto con fines electoralistas, teniendo en cuenta que queda un año de cara a las elecciones. ¿Crees que ellos creen, en este caso el grupo de gobierno, y sobre todo Ciudadanos y PSOE, que es quien está impulsando esto, que electoralmente les va a venir bien construir este circuito? Sí, en principio es lo que... Con esas cifras de adicionados que tienen... Claro, efectivamente, por la gran masa social que forma parte del que es protagonista el sector automovilístico en la isla de Tenerife. Lo dice también en este caso Podemos. Destaco lo de Podemos, David, porque, como sabe, Podemos mantiene el gobierno insular, mantiene el pacto de gobierno entre PSOE y Ciudadanos, lo apoya desde fuera, y hay un malestar en Podemos tremendo que podría retirar de aquí a 2023 todo su apoyo. Se quedaría en solitario el propio Pedro Martín con un ciudadano, Enrique Arriaga, bastante debilitado por la crisis que tiene en estos momentos la propia formación naranja. Veremos qué recorrido tiene, como tú bien decías antes, esto ha comenzado mal, la verdad. Claro, efectivamente, que por cierto, socialmente y políticamente, que por cierto, ya saben también que ecologistas, algunas organizaciones ecologistas han denunciado o están alertando de que la declaración de impacto ambiental del circuito del motor en Tenerife está caducada. Una circunstancia que, por cierto, va a trasladar, va a preguntar oficialmente en el cabildo de Tenerife la formación, insisto, morada, Cipo de Moscanarias, a través de su portavoz María José Velda, tal y como me contaba hoy incluso en una entrevista. Lo cierto es que ya está en exposición pública el proyecto, se puede consultar, yo creo que es bueno que la gente se acerque y conozca estos documentos, sobre todo antes de opinar, pero también es verdad que más allá de estas cosas que se empiezan a detectar, yo auguro que aquí va a haber una auténtica batalla jurídica. Efectivamente, y además, no te olvides, David, que hay varios episodios. Muchos de los protagonistas, muchos de los actores, muchas de las personas que han estado esta tarde en esa manifestación, en esa concentración frente al auditorio de Tenerife, con esa presentación del circuito del motor, son los que vienen de protagonizar su confrontación, su no apoyo, no respaldo a algunos proyectos candentes. Han venido aquí a los estudios de Mirame Televisión, como por ejemplo el proyecto urbanístico del Portito de Adeje, o también el famoso y polémico Hotel de la Tejita en el sur de la isla de Tenerife, precisamente en Granadilla, donde se quiere construir el circuito del motor. Llama mucho la atención también una de las críticas que se hace es que en otros lugares, donde incluso también existe una gran afición a la automovilismo, como puede ser la comunidad valenciana, pues ha habido proyectos que han fallado también. Cierto, de hecho Podemos también pone sobre la mesa esa circunstancia. Lo decía precisamente la propia Velda, que el proyecto del circuito del motor en Cataluña no fue rentable, fracasó. El proyecto del circuito del motor en Navarra fracasó, no fue rentable, dicen, se lo han trasladado al gobierno insular y tampoco fue rentable, como dicen en Valencia, en la comunidad valenciana. En cualquier caso, sí que ha hecho en falta quizás más información, yo supongo que hoy con la presentación se darán más datos sobre cómo considera el Cabildo que esto va a ser una operación rentable para las arcas públicas, porque la verdad es que, en cualquier caso, estamos hablando de mucho dinero, esos 51 millones de euros, si no vienen inversores privados, si esto no sale adelante, recordemos que es un proyecto que se viene arrastrando de muchísimos años, que ya en su momento se trabajó con un intermediario que acabó, bueno, pues condenado por otra serie de hechos, por otra serie de cuestiones judiciales y alejado de este asunto, y la verdad es que, bueno, no ha tenido un recorrido cómodo, digamos, Efectivamente, durante todo este recorrido. Y llama la atención, Oscar, lo que te quería decir, no llama la atención que a un año de las elecciones se corra ese riesgo porque, insisto, yo supongo que esa parte política la tendrán medida también, pero llama la atención que se corra ese riesgo porque, igual que hay muchos aficionados al motor, hay muchas personas que no están nada contentas con esta decisión. Efectivamente, es un riesgo, efectivamente, pero ya sabes, efectivamente, David, que aficionados al motor es una masa importante en la isla de Tenerife, pero también hay una masa importante de personas, de ciudadanos, de gente de bien que está en contra de este tipo de proyectos, megaproyectos, teniendo en cuenta las circunstancias, de la realidad social triste y grave que está padeciendo, sufriendo la isla de Tenerife. Nosotros intentaremos, si hay tiempo después, seguir con María Nat de Laya, ver si conseguimos algún testimonio de, en este caso, pues la parte que defiende el proyecto del circuito del motor, sino en cualquier caso, en los próximos días, las próximas semanas, vamos a seguir informando. Este es un asunto que va a dar muchísimo que hablar y que va a generar, seguramente, muchísimo debate en los próximos meses. Así que estaremos pendientes para poder escuchar todas las opciones y, sobre todo, para poder poner sobre esta mesa, como siempre intentamos hacer, todos los datos para que ustedes también tengan la información necesaria.